Bien, la verdad que empezamos a jugar como el entrenador quería. Creo que en la primera parte estuvimos un poco confusos, pero en la segunda parte ya estuvimos mucho mejor. Empezamos a hacer nuestro juego, empezamos a tener la bola, a dominar más. Y bueno, el gol de ellos viene por una pelota parada porque no tuvieron más, pero este es así, este es fútbol. Sí, sí, claro, es que tenemos la calidad. Somos muchos jugadores con mucha calidad, jugamos mucho, lo podemos aguantar. Y creo que en la segunda parte se reflejó, se vio mejor, el equipo se vio mejor, más compacto. Empezamos a hacer más combinaciones y bueno, tuvimos alguna oportunidad, pero esto es así. Bien, la verdad que bien, como digo, adaptándome al nuevo entrenador, pero lo demás muy bien porque conozco a todos mis compañeros.